¿Listo? ¿Qué quieres trabajar hoy? La paz. Oh, ¿por qué es la paz? Porque admiro a Jesús, a Jesucristo el Maestro, que es el Nasi Shalom, Príncipe de Paz. ¿Nasi Shalom? Nasi Shalom, Shalom es paz, el Hebreo. Nasi es Príncipe. Gracias. Eres paz porque eres congruencia Rubén, desde que te conozco me llenas de paz, cada vez que vienes aquí a la casa siento tu paz, siento tu amor, siento tu serenidad, es increíble eres, eres como un Buda en su, no sé, veinteava vida o treintaava vida, que ha elegido a Dios como prioridad y la paz es Dios, entonces es increíble la congruencia con la que cuando te abrazo siento tu paz, siento tu amor y siento tu conexión con Dios y tus ganas de hacerlo prioridad, porque me lo has demostrado con todo lo que haces, desde venir aquí, desde cómo te expresas con tus nietos el día que fuimos al río, la paciencia que les tienes, el amor que les tienes, es, 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 es la paz y tus ganas de ponerla como prioridad la que ha hecho que seas tan amoroso y te admiro mucho, te admiro mucho por eso, por haber elegido la paz como tu prioridad. Elogio veniendo de ti, gracias. 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 ¿Quién más quiere reconocer la paz en Rubén? Se llama Rubén, pues mejor. Bien. Rubén, eres paz porque transmites tu paz. Cada vez que también recibo un abrazo tuyo, la transmito. Cada vez que hablas, transmites paz, transmites tranquilidad. Gracias a ti. Rubén, eres paz. Porque brillas. Aunque tu expresión sea a veces seria, tímida, tu interior brilla, tus ojos brillan. Cuando estamos aquí, brillas. Y eres paz por eso. Gracias. Eres paz porque eso es lo que transmites. Gracias. Gracias. Estela, sigues Estela. Rubén, eres paz porque eso es lo que nos transmites a todos. Calma, serenidad. Gracias. Gracias, Jati. Yo soy como tú, Rubén. Cada vez que alguien me echa piropo, yo digo, no a ti, no a ti, no. Igualmente, igualmente. Y es como no recibí el regalo. Y es como no recibí el regalo. Y es como no recibí el regalo. Es que un maestro me dijo, respira profundo. Y di bienvenidas. En tu mente puedes decir, bienvenidas y las gracias. Es lo que menciona el maestro. Darle la bienvenida a ese piropo que te están diciendo. Porque decir, no, a ti, igualmente. Sí, estamos bien condicionados a eso. Pero es importante también que nos demos permiso de merecer. Entonces, eso de sí, lo soy y lo merezco. O decir, bienvenidas y las gracias. Es recibirla. Entonces, es un consejo que me dio un maestro y te lo paso al costo. Muy bien. Bienvenido a todos. Bienvenido a todos. Yudé, síguete, Yudé. Rubén, eres paz porque estás lleno del amor y la bendición de Dios. Eres paz porque expandes el amor de Dios a todos nuestros hermanos. Gracias. No quiere el de Elizabeth, no sé por qué. A ver, que se acaba el comentario. No, no quiere el micrófono de Elizabeth ya no paga, entonces hasta ahí quedamos. Ahora vamos con Estela. Estela, ¿qué atributo del amor quieres desarrollar? ¿Qué atributo del amor quieres reconocer en ti, Estela? Espérame, déjame ver qué está pasando. No jala el audio de ninguno. A ver, Yudit. El tuyo sí jala, Yudit. Así es que empezamos contigo, Yudit. ¿Qué atributo del amor quieres reconocer en ti el día de hoy? La seguridad es un atributo del amor. Sí, sí lo es. Claro que sí lo es. Dime, ¿cómo quieres reconocer la seguridad en ti? Yo soy seguridad porque, y luego dices lo que te salga de tu corazón. Ok. Yo soy seguridad porque me gusta expresar lo que siento. Yo soy seguridad porque comparto mi amor hacia las personas. Yo soy seguridad porque camino firme. Eres seguridad porque no tienes miedo de ser vulnerable. Y me encanta tu valentía de decir estoy atorada, necesito ayuda. Y es una valentía que requiere muchísima humildad, muchísimo amor. Amor para poder sanar. Entonces, por eso yo pienso que eres seguridad. Porque no te da miedo pedir ayuda. Por eso eres seguridad. ¿Quién más? ¿Eres seguridad porque estás llena de amor? Judith, eres seguridad porque compartes el amor de Dios con todos tus hermanos. Judith, eres seguridad porque eres valiente. Y te va a reconocer también Estela. Estela, por alguna razón no jala el audio de Estela. No sé por qué ya el audio ya no jalo. ¿Y David? Nomás el de Judith. Ahí está. Ya jaló el de Estela también. Estela, reconoce por qué es seguridad, Judith. Judith, eres seguridad porque has aceptado que en algún momento no tuviste esa vida. O aún hoy día no siempre la tienes. Bueno, eso. Aceptado que no la tienes. Perfecto. Perfecto. Y ya que estamos contigo, Estela, ¿qué atributo del amor quieres reconocer en ti, Estela? Estela. La coherencia. La coherencia. La coherencia. Sigues. Dinos primero, tú primero, yo soy coherencia porque, y deja que tu corazón te dicte. Yo soy coherencia porque acepto a Dios en mí. Soy coherencia porque, ¿cómo voy a reconocer en ti la coherencia si no sé qué significa la coherencia? Me suena congruencia, pero no sé si sean lo mismo. ¿Qué es coherencia para ti, Estela? Tal vez sí. Es sentir y alinear mi pensamiento a mis sentimientos, ¿no? Ok. Perfecto. Eres coherencia, Estela, porque desde que te conozco, veo congruencia y coherencia en ti. Y desde, desde donde vives, Uruguay, ahora sí la tiene, desde donde vives, me demuestras coherencia porque tienes un espacio en paz. Has destinado un tiempo para ti. Pones el símbolo del silencio, del OM, ahí atrás. Estás, estás siempre comprometida con las clases de un curso de milagros. Estás haciendo tus lecciones, aun cuando no tengamos clases los jueves, yo estoy seguro que estás haciéndolas y estás entregándote a la paz, que es tu prioridad. Lo sé, lo sé, lo sé, lo siento. Por eso eres coherencia, por eso eres coherencia. ¿Alguien? Eres coherente porque los hechos hablan. ¿Quién más? Estela. Estela, eres coherente porque estás viviendo en la aquí y en la ahora. Gracias. Estela, eres coherencia porque escuchas al Espíritu Santo. Estela, eres coherente con lo que dices y haces por tu aprendizaje y por tu luz. La carilla. Qué bonito. Qué bonito. Y ya, ya acabó. Ya acabamos de hacer eso. Entonces, ¿les parece bien que terminamos con meditación? Por los minutos que nos faltan y ya. ¿Nos dormimos todos juntos? No, juntos no. Juntos no. Todos echamos bolitas. Todos echamos bolitas, no cabemos. Bueno, voy a apagar la luz. Muy bien. Bueno, pues. Vamos a jugar ahora a agradecer. Este es el agradecimiento. Nos eleva la vibración. Y entonces hoy vamos a jugar a meditar agradeciendo. Bueno, vamos a jugar a agradecer primero en voz alta y luego ya cada quien en silencio. Voy a empezar yo agradeciendo algo y luego a mi izquierda está Rubén y luego Tani y así sucesivamente. Y luego les voy a hacer el micrófono a los de internet para que también agradezcan algo. Aquí no hay límite de tiempo. Tenemos todo el tiempo del mundo. Mientras más agradezcamos de nuestra vida, de todo lo que queramos agradecer, más vibraremos alto. Y cuando vibramos alto, vibramos en amor, ya no hay miedo. Así es que voy a empezar yo agradeciéndoles a ustedes su presencia, su amistad, su amor, su compañía, su apreciación, su amor en todos aspectos. Quiero agradecerles a ustedes su amistad. Y también quiero agradecerle a mi cuerpo. A mi cuerpo maravilloso que hoy lo traté mal comiendo comida en exceso. No fue mala, pero comí en exceso. Y hoy me doy cuenta que mi cuerpo de volada encuentra equilibrio. Y quiero agradecerle a cada una de las miles de millones de células de mi cuerpo por trabajar incesantemente, incansablemente para mi salud. Y quiero agradecer también al Divino Maestro Jesús que nos entregó a través de la Biblia y un curso de milagros su sabiduría. Y quiero agradecer también a mi esposa Gaby por 20 años de matrimonio conmigo. Quiero agradecer a mi hijo, por mi hijo Matías. Quiero agradecer por mi mamá. Quiero agradecer por mis hermanos. Quiero agradecer por todo. El que quiera agradecer, póngase aquí porque quiero que escuche claro. Esto de agradecer es una vibración muy importante que se escuche bien. Quiero agradecer, póngase aquí porque se escuche a tus ojos y agradecerse a ti. Bueno, quiero agradecer a la Santísima Trinidad, la Chiluz Divina, por este momento santo que nos regala. Y agradecer el conocimiento que nos impartes. Y agradecer que estamos aquí reunidos creando luz. Amén. Gracias. ¿Quién más quiere agradecer? Quiero agradecer a todos ustedes por sus compartimientos. Quiero agradecerles por su infinita luz y paz que me llegan hasta aquí. Quiero agradecer porque tengo familia, porque tengo un hijo, porque tengo un techo, porque tengo trabajo. Quiero agradecer a mi cuerpo porque está en perfecta salud. Quiero agradecer este momento santo con todos ustedes. Quiero agradecer el conocimiento que me brindan y su infinita paz. Gracias. Quiero agradecer al Espíritu Santo, al Padre, a Jesús, por esta oportunidad de estar aquí y ahora. Quiero agradecer por tener esta vida, por este cuerpo, por vivir en Vallarta. Quiero agradecer por amigos, conocidos, porque todos me enseñan algo. Agradezco la oportunidad de poder hacer el cambio. Gracias. 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 Bueno, quiero agradecer por mis nietos, mis nietas, por mis hijas. Quiero agradecer por el mar, las montañas, por este lugar tan hermoso en el que vivo. Quiero agradecer porque tengo una casa y cobija y techo y alimento y gas y un coche. Quiero agradecer por los amaneceres, los atardeceres, por el cielo hermoso, por mi gato que lo amo. Quiero agradecer por los amigos, por la vida, por la salud, por todas las bendiciones que recibo. Y quiero agradecerle a Dios por permitirme haber llegado aquí y a Ernesto. Gracias, gracias, gracias. 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 Sigue Estela. A ver, te cedo el micrófono, Estela. Cierra tus ojitos, conéctate con tu corazón y desde ahí agradece lo que quieras agradecer, Estela. Agradezco este momento al estar con ustedes y compartir. Agradezco estar vivas, agradezco a mi familia, a mis amigos, todo lo que tengo, los milagros y las bendiciones que recibo, mi salud, la casa, el espacio donde estoy, y mis alimentos, el contacto con la naturaleza, el reírme, el celebrar la vida cada instante, disfrutar, el sentirme vida. Gracias. Gracias. Judith, tu turno, Judith. Quiero agradecer por estos Jueves de Milagros. Por la oportunidad de conocerlos a cada uno de ustedes. Quiero agradecer por el desabasto de gasolina que vivimos, porque me di cuenta que debo agradecer que tenemos dos piernas para poder trasladarnos a todos lados. Por poder respirar aire puro. Quiero agradecer por tener una hermosa familia. Doy gracias también por mi esposo, que ha sido mi gran maestro y amigo. Gracias por mi hijo, que me enseña a dar amor de manera incondicional. Gracias por la vida que Dios me da todos los días, porque siempre tengo una nueva oportunidad. Gracias. Gracias. Y ahora vamos a finalizar reconociendo quiénes somos. Vamos a jugar al yo soy. Inhala lento y profundo. Y empieza a elegir un atributo del amor que quieras reconocer en ti. Por ejemplo, yo soy gratitud. Y al exhalar, di sí, lo soy. Y en voz alta dilo para que se te grave. Ok. Ahora sigue Fanny. Fanny, sigues tú, inhala profundo y reconoce un atributo del amor. Yo soy y tú eliges un atributo. Échame. Fanny, sigues tú, inhala profundo y reconoce un atributo del amor. Yo soy tolerante. ¿Todos? Sí, sí, lo soy. Sí. Yo soy honestidad. Sí, lo soy. Yo soy alegría. Sí, lo soy. Yo soy armonía. Sí, lo soy. Estela. Yo soy abrazos. Sí, lo soy. Sí, lo soy. Yudit. Yo soy abundancia. Sí, lo soy. Ahora sí, ¿verdad? Esa idea que nunca me hablaban, güey. Yo soy salud. Sí, lo soy. Es un parter. Yo soy prosperidad. Sí, lo soy. Yo soy paciencia. Sí, lo soy. Yo soy pureza. Sí, lo soy. Yo soy entusiasmo. Sí, lo soy. Estela, segunda ronda. Yo soy armonía. Sí, sí, lo soy. Yudit. Yo soy bondad. Sí, lo soy. Sí, lo soy. Yo soy pureza. Sí, sí, lo soy. Yo soy santidad. Sí, lo soy. Yo soy certeza. Sí, lo soy. Yo soy quieto. Sí, lo soy. Yo soy misericordia. Sí, lo soy. Estela. Yo soy prosperidad. Sí, lo soy. Yudit. Yo soy alegría. Sí, lo soy. Última ronda. Piénsela bien. Yo soy plenitud. Sí, lo soy. Yo soy generosa. Sí, lo soy. Yo soy libertad. Sí, lo soy. Yo soy amor. Sí, lo soy. Yo soy justicia. Sí, lo soy. Estela. Yo soy comunicación. Sí, lo soy. Yudit. Yo soy luz. Sí, lo soy. Y ahora vamos a cerrar nuestros ojitos ya en nuestra mente. Inhalar lento y profundo. Fíjate, respirar lento y profundo y decirles, sí a todo lo que acabamos de decir. Así es que, mientras más profundo respires, más le estás diciendo sí a la vida. Así es que, a inhalar lento y profundo y en esa inhalación vamos a ir integrando todos estos atributos del amor. Empezamos. Cada quien con su cada cuadro. Lento y muy profundo. Que cada inhalación sea más larga que la anterior. Que cada inhalación sea más larga que la anterior. Así es, sí. Gracias. Gracias. Y la alegría sin duda es nuestra naturaleza. Así es que inhala muy profundo y en exhalación sonríe. Gracias. 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 Para finalizar te invito a que hagamos el ejercicio de la luz rosa para compartir esta luz que ahora tenemos con nuestros seres queridos. Así es que imagínate que de tu corazón sale un rayo de luz rosa que crea una burbuja y esta burbuja es el tamaño de esta habitación. Así es que empieza a imaginarte que de tu corazón empiezas a crear junto con Dios una burbuja de amor incondicional. Es la luz rosa. Y tú, que ya trabajaste en tu paz, estás lleno de amor incondicional, ya estás listo para invitar a alguien a esta burbuja. Trae a quien tú quieras, trae a quien tú quieras, a tu mamá, 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 a tu este amor incondicional que ahora tú disfrutas y llénalo de amor llénalo de amor tú no tienes que hacer absolutamente nada simplemente deja que Dios llene de amor incondicional nuestros corazones y volvamos nuevamente a tener una relación santa trae a una segunda persona a esta burbuja a la que tú quieras gentilmente ingrésalo y invítalo a ponerse cómodo para recibir un regalo de Dios Padre un regalo de la Divina Madre esta luz rosa envuelve nuestros corazones nuestros cuerpos nuestras almas elige una tercera persona ingrésala gentilmente no es necesario que platiques con esa persona simplemente dale permiso a Dios hacer su chamba que es simplemente darle amor incondicional visualízalo llénalo de luz rosa trae una cuarta persona y aplícales lo mismo visualízalos llénalos de luz rosa y tú elige a la quinta a la sexta a la séptima persona sigue trayendo uno por uno acuérdate no se pueden traer todos al mismo tiempo aplícales uno por uno elige una persona más ingrésala a esta burbuja la que nos va a dar Y sigue seleccionando más familiares, amigos o personas que tú consideres necesitan de esta luz rosa. Gracias. Gracias. Y por último vamos a hacer más y más y más y más grande esta burbuja hasta que esta burbuja abarque todo el planeta Tierra. Ahora sí vamos a incluir a todos en una unidad, pues somos una solamente en Dios. Gracias. Como el Divino Maestro nos enseñó el día de hoy. Nos vemos el próximo jueves. Bendiciones para todos. Namasté. Namasté significa desde el Señor, Dios de mi ser, saludo y reconozco al Señor, Dios de tu ser. Hasta el próximo jueves. Bye. .